Uy, ¿qué dice aquí compañero? Ya he encriptado tus archivos personales, tú no puedes acceder a ellos Cada hora seleccionaré alguno de ellos y lo borraré permanentemente Un archivo será borrado, está encriptado, por favor, mándame 600 bitcoins, 666 ¿Pago? Me sale para pagar Hermano, este juego me lo han pedido demasiado, no, literalmente no me lo pidió nadie Sonic Blanca.exe Vamos a cachar qué sucede, no perfecto, ¿qué es esto? Vale, soy la Sonic Blanca, estoy por acá Y caché que hay como una especie de anillo pero sale como error y cosas locas, man Yo creo que me voy a tirar para allá porque claramente ahí paso, bueno, no sé si pasé el nivel o no Pero lo importante es que lo intentamos, eso es muy divertido Error me dice, man Bueno, puse el juego de nuevo porque se me salió, boom, man Aquí estamos, oh, ojo que me sale la Amy a la derecha con una cara bastante tenebrosa Tengo miedo Uy, aquí estamos, men, loco, tengo un poco de miedo Habrá algún secreto por acá Oh, eh, yo lo tiré como de broma ¡Ojo! No sé por qué está Papyrus y Sans en un juego raro acá, men Loco, tremendo easter egg que nos encontramos Corremos con la Sonic Blanca, compañero, que se llama Rogue Lo sabemos, amigo Mira, están todos los monitores comidos, men ¿Por qué sé de ver a ese fenómeno, men? Corremos, corremos ¡Oh! ¡Ah! ¡Me dolió! ¡Ah, no lo vi, men! Pasé de largo, bro Uy, amigos, me sale la cremita ahora a la derecha ¿Qué sucede, men? Uy, ahora hay mucho fuego, loco, no me lo creo Está Sonic.exe arriba con las manos súper abiertas, men ¡Hola! Yo creo que me quiere dar un abrazo Probablemente, no sé ¡Ah, ah! Oye, ¿y qué tengo que hacer acá, men? ¡Oh! Algo me apareció, men Pero qué onda, brother Ay, ¿qué pasó, loco? Pasó como algo raro, men ¿Qué, qué hola, men? Estoy en comía, ahora sí que tengo miedo, men No sé qué hacer Estoy como balanceándome de izquierda a derecha Ah, ojo Nota lo que está pasando, men La pared, la pantalla se me está haciendo cada vez más pequeña, men No me había dado cuenta, men ¿Me van a aplastar, en serio? No, no ¿Qué manera más fome de perder, amigo? ¿Voy a perder aplastado? No me lo creo, men Por favor, no ¡Sónica, no! ¡Por favor! Ay, mira, pasó algo ¿Pasó algo extraño? No sé qué hola, pero... ¿Qué, qué, ya? Sí No sé qué hacer acá, amigo Estoy súper mega atrapado Ahí algo pasó ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, y tengo miedo! ¡Wow! Me he caído de mi silla ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Pantallazo azul, men! ¡Impresionante! ¡Uh! Ahora sí que se puso tétrico, loco Sonica.exe Se ha transformado ya prácticamente en la Sonica.exe, loco No, pero ¿por qué estoy ahí botada, men? Menos mal que viene Shadow Amigo, ayúdame Amigo, ayúdame Porque estoy aquí, loco No sé qué hacer Llámame pa' la casa, amigo Estoy terrible, loca, men Por favor No sé qué pasó ahí No sé qué está pasando Pero como que se está apagando la luz Está volviendo No sé qué sucederá, brother Por favor, llámame pa' la casa, amigo Necesito tu ayuda Algo pasó ahí, men Pasó un loco corriendo, brother ¡Naaa! ¡Ah! Nah, eso no me asustó, brother Era mentira, men ¿Tú realmente piensas que puedes controlarme? No sé a quién le está hablando este loco ¿Me estás hablando a mí? Bueno, yo prácticamente te estoy controlando ¿Quieres jugar otra vez? ¡Pancracio! ¿Qué? ¡Pero cómo sabe mi nombre! ¿Qué? ¿Pero cómo? ¡Daa! ¿Estáis locos, men? Nah, este juego hay que borrarlo Amigo, este juego hay que borrarlo ¿Supo mi verdadero nombre? ¿Qué está pasando ahora, brother? No me lo creo, men No, es que sé que la curiosidad me mata, men No sé si seguir No sé qué hacer, men ¡Aaah! ¡Ay, amigo! ¡No! La intro más perturbadora, men Ya ni siquiera sale en la sólica rosada, men Y está como el nombre medio al revés ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Por qué soy una pelota verde, men? ¡Pancracio! ¡No! ¿Esta pelota soy yo? ¿Me representa a mí? Amigo, ¿soy yo esta pelota verde? No, me lo creo, men Pero ¿cómo supo mi nombre, men? Oye, este juego realmente está hackeándome Debería darte más... No sé, como que me dijo que desperdicio mi tiempo ahí arriba Yo creo, ¿sí o no? No cacho, men Lo que tenemos que hacer acá es claramente nada No sé qué hacer, brother Amigo, ¿qué tengo que hacer? Pero por favor, men Déjame tranquilo, loco ¡No! ¿Pero qué? ¡Au! No ca... Ah, se jodió el juego, men Loco, pero ¿cómo supo mi nombre, men? Uy, ¿qué dice aquí, compañero? Eh... Quiero jugar un juego contigo No quiero, no quiero, no quiero Déjame explicarte las reglas Tus archivos personales están siendo borrados ¿Qué? Tus fotos, videos, documentos, etcétera Pero no te preocupes Solo sucederá si tú no cooperas Sin embargo, ya he encriptado tus archivos personales Tú no puedes acceder a ellos Cada hora seleccionaré alguno de ellos Y lo borraré permanentemente Así no serás capaz de acceder a ellos de ninguna forma ¿Te suena familiar el concepto de crecimiento exponencial? Déjame ayudarte a conocer la ola Empieza lento y termina más rápido, men Durante las primeras 24 horas Tú perderás algunos archivos El segundo día perderás cientos de archivos Y al tercer día perderás unos cuantos miles Y así Si tú apagas tu sistema o tratas de cerrarme La próxima vez yo te borraré mil archivos como castigo, men Amigo, me estáis... ¿Esto es real? Amigo, esto... Es que... Supo mi no... Esto... Sí Amigo ¿Qué hago ahora, men? No Saco el juego, pero... ¿Qué... ¿Qué volá, men? Ahora comencemos a divertirnos en nuestro pequeño juego juntos Y porque me sale la cara de este loco Y un número diabólico ahí abajo, men No, ¿qué es esto, men? Un contador de Grefg ¡De Grefg eres tú! Amigos, vamos a presentar lo más épico Que habéis visto hasta el momento Voy a enseñar mis dos huevos Un archivo será borrado Está encriptado Por favor, mándame 600 bitcoins 666 ¿Pago? Me sale para pagar Voy a ver el archivo encriptado ¿Qué es esto? Esta pantalla es falsa No te preocupes Tus archivos están seguros Y ellos no serán atacados de ninguna manera Significa que este es el fin del remake La concha de la no Me salvé Ja, 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 ja Música